Y un chef sirio en Irak está buscando romper el récord del sándwich más largo del mundo para crear conciencia sobre las grandes necesidades de los refugiados de su país. Así que junto a tres colegas utilizó más de 150 libras de carne, 400 hogazas de pan y también muchos vegetales y mayonesa para crear este sándwich de 328 pies de largo. Una vez terminado, lo distribuyeron entre un grupo de refugiados. Bravo por ellos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 centro. Somos tu primer frente de información.